Música 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 Baila, 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 baila Ándale, chilino, despeinada Ándale, Rodri, ándale, Rodri Bailamos, abrazo Avance, avance, caballero Ándale, chito Baila Música 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 Y allá por la avenida del Centenario En Naucalpa de Juárez, ahora México Y allá por el Hijo de las Ándale, compadre, S.L. ¡Sanoro, Sayolía! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Vamos, borremos! ¡Vamos, borremos! ¡Vamos, borremos! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Farroche! ¡Familia Hernández! ¡Familia Feizobal! ¡Bailando, bailando! ¡Rico! ¡Fabroso! ¡Suculento! ¡Suculento, compadre! ¡Ándale, compadre, profesor Mario! ¡Segaturía en la frontera! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente, compadre! ¡Bailando sabroso! ¡La música y no me ilusión! ¡Ve, ve, ve! ¡Eso es tuyo, compadre, José! ¡Baila que baila! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es tuyo! Y seguimos bailando Y eso va para todos los valientes que elaboran Allá en la Unión Americana Ay, ay, ay Baila, baila, baila Allá para el maestro Paulino y toda la familia Martínez Lomas del Dorado Ay, pues tú Saludos Bájame a bailar, caballero Y para mi pequeña Hermosa Claro, claro Bárbaro Y sigue, y sigue con más A bailar A bailar, a bailar, a bailar Sabroso, sabroso, sabroso Amigos y amigas Producción de Sol Hasta la noche Ya, 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 ya Siempre en los mejores eventos Y esto va Con muchos sentimientos Con muchos sentimientos Amigos y amigas Chimisuti 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 Y arriba, y arriba, y arriba Los novios Amigos Fabiola y Maximinos Buenas noches Púmpale, púmpale, púmpale Oye, Maximinos Eres la máxima Ja, ja Oh Rayo Gordo A la Y allá por La esquina de Las Pimientas El recuerdo Chiqui 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Rico! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sabroso! ¡Ahí! 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 ¡No! 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 ¡Ánimo, caballeros! ¡Sacan a bailar! ¡Las chicas quieren bailar! ¡Sí, señor! ¡Para ingeniero! ¡Voy a estar! ¡Ándole, tropa! ¡Saludos, zapas! ¡Ahhh! ¡Más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saludos, saludos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Háganme, Judas! Traicionero, como siempre ¡Que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro Y una más Quiero amanecer, madridito barrio Quiero amanecer bailando Quiero amanecer calentando Quiero amanecer, madridito barrio Madridito barrio El rico más cumbia es menos Quiero amanecer, madridito barrio Soy madridito barrio El rico más pachanguero Quiero amanecer, madridito barrio Quiero amanecer bailando Quiero amanecer contigo Quiero amanecer, madridito barrio Soy madridito barrio El rico más cumbia es menos Quiero amanecer, madridito barrio Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer calentando Quiero amanecer, madridito barrio Me voy pa' la barranquilla El bueno de maravilla Quiero amanecer bailando Y ahora Y ahora Familia Osorio Bailando Bailando Familia Bautista Ea, ea, ea Cayer Lomas de Morado Y recuerdos Ándale Jaime, ándale Jaime ¡Vá a bailar, vá a bailar, vá a bailar! ¡Vámonos con más escena! ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Vámonos con más escena! 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 Escucha mi cumbia Y dice Para la rumba, para la negra Para mi cumbia campanera Para la rumba, para la negra Para mi cumbia campanera Para la rumba, para la negra Para mi cumbia campanera Para la rumba, para la negra Para mi cumbia campanera ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Baila la negra, para mi cumbia campanera Y para toda la racita cumbiavera de esta noche La racita de la Ocampa Segundo Ayolía, Depos Calco, Pobre Loco Y sus alrededores, compadre ¡Tumba, que tumba! ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos, Charly! ¡Anda bailando! ¡Anda bailando! Y para todos los amigos vacacionistas Reciban el saludo Y familia Osorio, bailando, bailando ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos, Charly! ¡Cumbia Campanera! ¡Cuánta raza bailando!